¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo Dragon Ball Beta Kakarot y vamos a continuar nuestra aventura justo donde la hemos dejado en el anterior episodio. ¿Seguro que quieres sobreescribir esta partida guardada? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, 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 porque, porque claro, estoy dentro del juego y soy idiota, vale, 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 simplemente hay que... Mirad las orbes que tenemos, hay 153 azules, 474 rojas, 386 verdes, hay muchas, ¿eh? Bueno, estábamos aquí, ¿no, tíos? Vale. ¿Cómo vuelo? ¿Cómo me mantengo volando? O sea, hay que darle a la y volver a darle en el aire. Vale, bien, lo tengo. ¡Que no, móvil, ahora no puede ser! ¡Ahora no es el momento! ¡Vete por allí! ¡Vamos por aquí ya! ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué pasó? Era aquí, ¿eh? ¿Qué? ¡Hay que venir a esta roca! No sé, tíos, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. ¡Ah, mira, Raditz! ¡Va, no era Kakarot! ¿Quién diablo eres tú? No puedo perder el tiempo contigo, un segundo. Este es Namekiano, ¿no? ¿Qué diablos hace un Namekiano en este planeta? Aquí hay un crisol de culturas en la Tierra, ¿entiendes? Si eso es cierto, entonces, ¿a qué has venido? ¿Acaso quieres morir? Jejeje, tienes coraje, eso me gusta. Un nivel de poder de 322, ¿eh? Sin duda eres más fuerte que los demás, pero luchar contra ti no será más que un calentamiento. Estás cometiendo un error en el infravalorarme. ¡Joder, contra Raditz! ¡Así, ya de entrada! Sí, 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 sí. ¡Para, me tengo que acordar cómo es! ¿Continuación? ¡Continuación! ¡Lo estoy reventando la cara, eh! No digo nada y lo digo todo. Vamos a hacer otro, otro, otro... Un golpe del destello del demonio este, por ejemplo. ¡El E.T., el E.T. ¡Fallé eso, tío! Bueno, igual tampoco fallé de todo. ¡Cárgame la barra! ¡Cubre! 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 ¡Cubre, coño! Si usaba esto... Me transformaba algo, ¿no? Lo de la Y, cuando tienes todo activado. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué haces? ¿Qué haces, pavo? ¡Mando no, tío! ¡Mando no! ¿Pero por qué? En serio. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el mando, tíos? ¿Qué le pasa a esta mierda, Dios? ¿Qué le pasa al mando? Ahí va mi poder, tíos. Eso me queda cargando yo. ¡Haz algo, muévete! ¡Se queda ahí tonto, tío! Dios, me desespero, ¿eh? Nada, que no quiere ir, ¿eh, tíos? Que no quiere ir ahora. Voy a tener que comprar otro enchufe de esos de USB, ¿eh? A ver, onda... ¡Lol! Está brutal eso, ¿eh? Me está reventando, ¿eh? ¡Lo tengo enfrente, tío! LT guardia. ¿Pero cómo LT guardia? ¡Me estoy reventando la cara! Ya, cuidado, ¿eh? Porque saca mucho, ¿eh? ¡No me entero de nada, ¿eh? ¿Lo gané? Eso parece, ¿no? Una S, además. Orde 135, Ercoiris, ahí me dan de todo, ¿eh? Subí de nivel incluso. Es un combate muy rápido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo me pierdo. ¿Y el puto mando, qué? Me vuelve a fallar, Dios. Porque no es mío el mando, eh. Me lo prestaron, ¿sí no? De poco lo tengo estallado contra la pared. Me toca. Voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad. Este recibe otro señal bastante fuerte. Tiene que ser Kakarot. ¡Adiós, adiós, Piccolo! ¡Uf, uf, imposible! Ahora estoy en Piccolo. ¿Qué dables es este tipo? ¿Pero dónde va? Pasa un poco de tu cara, ¿no? De Piccolo. Bueno, pues yo voy detrás, ¿vale? Venga, voy detrás del tío que me aburría. Un hombre misterioso que tiene una cola similar a la de Son Goku llega inesperadamente del espacio en una extraña cápsula. Tras aterrizar se enfrenta y derrota a Piccolo. Pero si le ganamos nosotros, hombre. Uno de los luchadores más temibles de la Tierra. ¿Cómo que derrota a Piccolo? Mentira eso, ¿eh? Mucho que explorar, ¿eh? El mapa es abierto. Ahí viene, ya. Y claro, Son Goku no sabrá ni quién es. No, jeje, pero si es Kakarot. Has crecido mucho. ¿Te pareces mucho a nuestro padre? ¿Qué? Claro, este no sabe nada. Dime, Kakarot, ¿qué ha pasado? Se supone que tenías que exterminar a todos los seres de este planeta. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Quién eres? ¿Y quién es Kakarot? ¿Es alguien que conozco? Tiene que ser una broma. No te acuerdas. Vale, deja que te refresque la memoria. No eres de este asqueroso planeta. Naciste en el planeta Vegetta. Perteneces a una raza de guerreros fuertes y orgullosos. Los Saiyans. Y eso no es todo. Es un Saiyajin. Yo soy tu hermano mayor, Raditz. Mientes. Eso no puede ser cierto. Hace tiempo te enviaron a este planeta para acabar con todos los seres vivos. Los Saiyans buscamos planetas habitables del universo. Y eliminamos a quienes viven en ellos. Para poder venderlos luego al mejor postor. Que normalmente era Free... Bueno, Freezer era el que los dominaba, ¿no? Estas trabajaban para Freezer. A los mocosos debiluchos como tú, los mandan a planetas inferiores como este. Y por suerte parece que este cuenta con una luna. Si este tipo dice la verdad, entonces esos Saiyans son muy malos. Espera. ¿Qué pasa con la luna? ¿Qué tiene eso que ver con los demás? No te hagas el tonto conmigo. Los Saiyans liberamos todo nuestro poder cuando hay luna llena. Hasta un imbécil como tú debería saberlo. ¿Oh? No sé de qué hablas. Krilin tiene razón. Sois lo peor. Me llamo Son Goku y soy un terrícola. Llévate tus mentiras a otra parte. Jejeje. Bueno, aunque quisiera no podría hacerlo. Porque un meteoro hizo trizas el planeta Vegetta. Un meteoro una polla. Fue Freezer. Casi todos nuestros hermanos se convirtieron en polvo estelar. Solo quedamos cuatro Saiyans, incluidos tú y yo. Vegetta y el otro era... El Super Tocho. Este no me acuerdo del nombre, tíos. Que hay incluso una película dedicada a él. Broly. Broly, ¿no? Creo que es. El otro día encontramos un planeta por el que podrían pagarnos una buena suma. A los tres nos iba a costar mucho conquistarlo. Entonces me acordé de ti, Kakarot. Si te unes a nosotros, el planeta será nuestro. Vamos, Kakarot. Piensa lo divertido que será. ¿No te hierve la sangre, Saiyan? Cállate. Si crees que voy a unirme a vosotros, eres más estúpido de lo que crees. De lo que pareces. Está bien, como quieras. Se mocoso con cola que está detrás de ti es tu hijo, ¿no? Entonces me lo llevaré a él. Venga, hombre, venga. No te lo crees ni tú. Eh. Da un paso más y te mando volando a otro mundo. Atrás. Jeje, de verdad. Venga, adelante. Si crees que puedes hacerlo. Ojo, eh. Aparte no es la cara con él, eh. Son Gohan. No ir a ningún sitio contigo. Ojo, eh, chavales. Ojo. Solo digo ojo, eh. Vamos, Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha. Ojo, 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 ojo. Que el pavo spamea. Ahora, mientras carga barra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Kamehamehameha es que es lo que mete. Es lo que mete Kamehamehameha. Hay que cargar barra. Nos cubrimos. Cargamos más barra. Nos cubrimos. No, no, no cargué barra, dice Kamehameha. Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha. ¡Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha! ¡Pavo, que nos va a matar ya! ¿Qué está pasando? El pavo mete bien, eh. Ojo, chavales. El pavo mete bien. ¡Toma! ¡Continuación, mierda! ¡Bueno, es igual! ¡Kamehameha ahora! ¡Perfecto! ¡Ya lo gané! ¡Ya lo gané! ¡Puto Dios! Los tres... Experiencia ganada, no sé qué... ¡S! Subimos de nivel... ¡Dios! ¡Ojo que me revienta, eh! ¿Y se va a llevar a nuestro hijo? No será verdad, eh... ¡Guau! 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 Son Goku's pabila, eh... No te preocupes, Kakarot, cuidaré bien del chico Si quieres recuperarlo, será mejor que obedezcas a tu hermano mayor ¡Devuélvemelo! Eso te pasa por no entrenar, son Goku, tío Estás de parranda y no se te ocurra intentar hacerte el héroe ¡Oh, oh, oh, oh! Verás, chichi ¡No! ¡Verás, chichi! ¡No! Verás, chichi Bulma, ¿dónde tienes ese radar, dragón? Hombre, claro Ah, ya lo entiendo El adorno del borro de Songoan es una bola de dragón Claro, para seguirlo Bueno, me voy, eso ahora o nunca Pero que te dé el chisme primero, ¿no? Si vas solo, acabarás muerto Piccolo ¿Piccolo? Todos Ninguno tenemos la fuerza necesaria para luchar contra él Y menos en solitario Viene pidiendo aquí colaboración, ¿no? Pero si colaboramos, podríamos derrotarlo No puedo adelantar ya la conversación, chavales Sí, quizá tengas razón Pero puedo confiar en ti ¿Qué es lo que buscas? Hacerme más fuerte Fijo, siempre dicen eso No te equivoques No es que me importe en lo más mínimo tu hijo o la Tierra Ese imbécil es lo único que se interpone entre el dominio del mundo y yo Entre el dominio del mundo O sea, estás ahí divagando Pero bueno, inicialmente Me voy a aprovechar un poco de ti, ¿no? Supongo que es inevitable Exacto Venga, vamos, ¿eh? Vamos, ya, ya, ya Hostia Ah, vale Piccolo con... Dos S, 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 S Soy un puto crack, tíos Ese es Ese es por todos los lados, ¿eh? Mira, mira, mira Adelantar el libro para... Ah, esto es lo que... Esto es lo que he conseguido, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Ha sido un capítulo? ¿Que nos hemos pasado o qué? Bueno, es hora de irse Espera, Son Goku Ya háblate esto Claro, dame el radar, tío ¿Ha recibido algo? Vita Bebida No estoy usando ningún objeto, ¿eh? ¿Qué es esto? Es una vida energética de efecto rápido Si alguna vez estás en apuros Dale un sorbo Así no objeto de recuperación a tu paleta ¿Ah? No se puede usar Guardar en paleta Elige el espacio en el que quieras registrar el objeto En la I Ahí No, en la I En la I ¿Y ahora? ¿Qué hace? Devuelve 10.000 DPS Ojo que se ve en algo tocho, ¿eh? Si me devuelve esa vida Vale, a ver Gracias, Bulma No te mueras Basta, vamos allá Vale Nube voladora Si me da algo tocho Si me da esa movida En la I Hay que acordarse Si estoy chungo Lo usamos, ¿eh? Sin dudarlo, ¿eh? Claro Tendré que saber cómo usar las pociones en combate, ¿no? Resiste, Son One Ya vamos El mejor equipo de la Tierra al rescate Me encanta la banda sonora, chavales, de Son Goku Es increíble Tras llegar a cierto punto de la historia principal Empezarás a viajar y combatir junto a otros personajes Estos personajes de apoyo Pueden ayudarte de diversos modos en los combates No olvides que están ahí para echarte una mano Puedes hacer que un personaje de apoyo Realice un super ataque de apoyo en combate Para ello abre la paleta Para usar el ataque asignado Llenar el indicador de apoyo de ese personaje Vale Vamos a ir leyendo así por encima Vale, chales El tipo de acción de apoyo depende de su estilo Hay tres estilos diferentes El indicador de apoyo empezará más o menos lleno Segundo amistad con ese personaje Entrega regalos a un personaje de apoyo Mediante la opción Comunidad de la pantalla Emblemas de alma para aumentar la amistad con él Los personajes de apoyo ofensivos Priorizan los ataques al rival Sobre todo lo demás Perseguirán a los rivales que tú apartes Y realizarán super ataques coordinados con los tuyos Los personajes de apoyo defensivos te protegerán Bloqueando las ráfagas del Iki Los personajes de apoyo especiales Recuperan tu PSI y tu Iki Vale Ahora puedes viajar a otras zonas Vamos, me estresa un poco El tema de que me pongan tanta información Seguida, tíos A mí los juegos lo que me gusta Es que a veces cuanto más simple Mejores Cuantas más mierdas meten, tíos Yo más loco me vuelvo, de verdad Llega un momento que hay tantas cosas ¿Sabes? Tantas cosas que puedes conseguir Sí que me imagino que es un juego De dedicarle horas y horas y horas Y tiempo y tiempo y tiempo Pero yo me agobio con tanta cosa, tío Ponerme algo Cuatro o cinco cosas y ya está No me metas más, tío ¿Sabes? Que sean personajes de apoyo Que si no sé qué Que si... Que hay de todo Que si los muros eses Que si la amistad Que si la pericia Que si ahora... No sé, tíos Yo creo que es demasiada movida, ¿no? El juego me está fascinando Pero creo que meten demasiadas cosas Para acceder a ver Puedes moverte a otras zonas Desde el mapa del mundo Para acceder al pulso Y Y el mapa del mundo está disponible La siguiente información Materiales que puedes obtener Medallas de Bolas de dragón Si las hay Historias secundarias Bolas de dragón Si las hay, ¿eh? Historias secundarias disponibles Sigarradis Dirígete a la aldea Luca En el mapa del mundo O sea, que es decir Yo si pongo Has desbloqueado La recompensa ¿Cómo abro el mapa, tíos? ¿Cómo abro el puñetero mapa? Decía en la puta I, ¿eh? No, no es en la I Es aquí en otro botón, ¿eh? Mentirosos A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Vendedor, ¿no? Sí Y esto Zona de entrenamiento Vale, vale, vale Bien, lo tenemos Ya somos nivel 3, ¿eh? Vamos a ver, objetos Pescado cocido Minerales Cojinete ¿Qué es esto, tíos? Se usa para fabricar máquinas y piezas Madre mía Si es que hasta se podrán fabricar de todo Tenemos muchas cosas, ¿eh? Vamos a ver Vamos a venir aquí un segundo, tío Rápidamente a comunidad Muro de la comunidad Si pincho aquí Y elijo, por ejemplo A Bulma No me deja No me deja Vale, habíamos Es verdad, habíamos dicho que no me dejaba Y me dejará al otro Al otro tío Hay un montón de huecos, eh, tío Si tiene la bandera Me imagino Vale, no me deja tampoco Pero yo creo que si, por ejemplo Pincho aquí No, vamos a ver Vengo al de comida, ¿vale? Y pincho aquí Y elijo a Song Wang Que no es líder de nada Veréis como si me deja No A colocar Quiero colocarlo en la comida, tío ¡Aaah! Tienes que mover así Y lo puedo poner ahí ¡Ja, ja, ja! Lo entendí, joder Lo entendí, tíos Lo entendí Pero solamente lo puedes poner en un sitio, eh Vale, Pedrín Pero los que tienen bandera no me deja, eh No, veis Los que tienen bandera no me deja Es decir Para que os quede claro, ¿vale? Yo vengo aquí, ¿no? En los huequitos Pincho Y veis que hay un tío que tiene la bandera Son Goku tiene la bandera Z Eh, Chichi La bandera de comida Y el otro la bandera de De los de adultos, ¿no? Vale, pues esos no los podemos cambiar Solo podemos cambiar Por ejemplo, Song Wang Que tiene la Z Que lo tenemos ahora en la Z puesto, ¿vale? Bien, entendido, tíos Entendidos Entendido Vamos ahora a emblemas de alma Quiero darles regalos a esta gente, eh Regalos Voy a subir primero este, ¿vale? Todo Sí Vale Eso lo subió en comida Vale O sea que Aunque lo use aquí Con Song Goku Porque yo puedo usarlo con este tío No, lo voy a subir primero con este Hasta ponerlo al máximo Y después ya voy con otro Libro para adultos Esto me subirá La paleta de la comunidad Ahí lo tenéis El de abajo Libro para adultos Sí Vale Vale, esa me subió No obstante, Song Goku Tienen una barra ahí Con el corazón 68 Va subiendo Vamos a llegar ahora al 70 Si os fijáis Hemos desbloqueado algo abajo de todo Un mapa No sé lo que es Vale Y esta es la nuestra Artes marciales Seguro que sube El de la Z Fijaros Nivel de comunidad 7 de 25 9 de 25 Y llegamos a 70 Recompensa de amistad Carta 002 No sé qué es eso De la carta 002 No sé lo que es lo de la carta 002 Eso vamos a objetos A mirarlo A ver Carta 002 Ni siquiera sal Cómete esto El mando otra vez No, por favor El mando otra vez No, tío Es de verdad Es un suplicio Lo del mando Me acaba agobiando Me acaba agobiando, tío Es de verdad Lo del mando No sé por qué No sé por qué Mira Teóricamente debería En objetos Parece que se queda Como pillado El mando, tío Sí Sí Quiero comerme eso Joder Seguro que voy a luchar ahora Carta 002 ¿Dónde estará eso, tíos? ¿Para qué son esas cartas? Espera Con este Habíamos aprendido Un ataque, ¿no era? No, no entiendo, tíos Hay cosas que se me acaban Se me escapan, de verdad Árbol de... Paleta de superataques Vamos a ver Aquí está Ráfaga de energía consecutiva Fue la que aprendimos, ¿no? Una descarga de aquí Que se apunta manualmente Pero que busca los objetivos Por lo que es fácil Que acierten el blanco Sí, lo de pedra, papel o tijera A mí no me acaba de convencer La cambiamos Y lo de superataques No acabo de entender esto, ¿eh? Esta la podemos aprender Ataque cuerpo a cuerpo Nivel 2 Ah, Kame Kameha Nivel 2 Atención Obtención La batalla por la tierra Contra los Saiyans Como que tienes que... Sin embargo, esta sí la puedes bloquear, ¿no? Sí Solo que me chupa Orbes rojas, ¿eh? 400 Y aquí cae Golpe corporal ¿Qué me chupa esto? Va, aprendemos esta Ahí lo tenemos Vale, ya lo voy entendiendo, tíos Poder supremo nivel 1 ¿Qué es esto? Sí, claro Claro Vale Y parece que hay que pasar Como un capítulo Que es la batalla por la tierra Contra los Saiyans Para desbloquear más Voy a desbloquear este también, tíos No tengo más orbes rojas Vale, no puedo Vale Sigo Lo último que me quedaría, tíos De saber Es la carta 002, ¿eh? Mirad Hay dos misiones secundarias Y nos dan regalos Los regalos son importantes, ¿eh? Os juro por Dios Que me gustaría saber Ver bonificaciones Me gustaría saber ¿Qué es lo de...? Para Lo de las cartas esas, Dios Me dio carta 002 Por subirlo del nivel Pero no sé para qué ¿Para qué es esa carta, tíos? No quiero seguir más tiempo aquí Quiero seguir avanzando, pero Pero es que no sale Una bonita Regalo Tengo un regalo, ¿eh? Vamos a dárselo, ¿no? No, aquí no era Emblemas Ah, regalos no puedo Con este, ¿eh? No Pues no Pues no me deja ¿Veis? Pone ahí Recompensa de amistad Carta 007 Por 1 ¿Qué es esa carta? Ponérmelo en los comentarios, tíos Yo no sigo aquí buscando más Si no es que se me va el tiempo del episodio ¿Sabéis? Se han actualizado Son Goku y dos páginas más Hay que coger todas estas auras, ¿eh? Si hago así Voy más rápido No Lo de moverse, tíos Dios, Dios No le acabo de coger el punto, ¿eh? Quiero coger todo esto, ¿sabéis? Porque seguro que me va a hacer falta Si cojo la de centro Si cojo la de centro Las pillo todas Era boa, ¿no? Vale, tampoco me voy a complicar, ¿eh? Vamos para allí Dirígete a la aldea de Luca Vale, hay que mirar eso donde queda Vale, queda aquí Mirar el mando, tíos Mirar el mando, tíos Es demasiado brutal, coño Lo del mando Es demasiado brutal En cada episodio siempre la misma mierda, tíos Me acabo... No sé, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? Tengo que poner una solución a lo del mando, ¿eh? Siempre la misma mierda A ver Espabila, Goku No podemos ir un poquito más rápido, tío Vamos a coger esas verdes de ahí Y aparte estamos yendo ya en dirección correcta, ¿eh? ¿Qué es eso que brilla ahí tan alto? ¿Será una zona de entrenamiento, quizás? Tenía que tener algo para Cogerlas Chuparlas ¿Sabéis? Sí Sin tener que... Pescador energético a raudales Sí Hostia, mirad Gente en la isla, tíos ¿Esto qué es? ¿Puedo desmontar de la nube? No No, no puedo desmontar de la nube Vale, tíos Vaya, aquí hay una aldea Vale, pues venga, del tirón A ver, es aquí No es aquí Es que no hay nada más Pero vamos a ver El mando otra vez No, por favor El mando otra vez No, tíos El mando otra vez No, tíos De verdad, ¿eh? De verdad Pero ¿qué le pasa? Si compré el cargador nuevo hace tres días Por favor No es cosa del cable, ¿eh? Que compré el cargador hace nada Dios, ¿dónde está eso? ¿Dónde hay que ir? Joder, teóricamente Vamos a ver Dirígete Aldea Luca En el mapa Del mundo En el mapa del mundo Aldea Luca En el mapa del mundo A ver Ir al mapa del mundo Joder Selección Ah, coño Soy un puto paquete, tíos Estoy enfermo, tíos Y el mando, tíos En cada capítulo Siempre lo mismo Se ha desbloqueado Zona del barranco oriental Mirar este mapa Como es de enorme ¿En qué momento subí? Empecé a subir yo este juego ¿En qué momento? Aldea Luca Sí Vale, a ver Vamos a investigar un poco, ¿no? Mirar esto, pavos Mirar esto, ¿eh? Joder Venga, sí Venga, Aldea Luca, tíos Hay que avanzar un poco rápido Porque es que si no Al final llego a los 300 episodios En este juego, tío Si voy a más o menos A media hora A cuarenta Raditz que afirma Ser hermano de Son Goku Y miembro de la raza Guerrera de los Saiyans Derrota a Son Goku Y se lleva a Son Juan Piccolo reaparece Y ambos acuden A liarse en la lucha Acuerdan a liarse en la lucha Si voy a treinta Cuarenta minutos por episodio Tíos No sé cuándo acaba este juego Ahora puedes volar Volver Voler Ahora puedes volar Al jugar como Son Goku Podrás subir, bajar O cambiar de vehículos Como la nube voladora Con estos comandos Vale, mola más así Oh, mira Hay coches Vamos a montarnos En un coche Señor, frene ¿Paso? Pero Pero en qué momento, Robo Me puso Me puso una piedra Enfrente ¿O qué pasa? ¿En qué momento, Robo? En la cara Vale, en la cara En qué momento, tíos Vamos a probar el golpe meteórico No, no, no Era ráfaga de energía consecutiva Perdón Vale, es lo de apuntar manualmente Joder, yo quería montarme en un cochecito ¿Qué es eso? ¿Qué hay aquí? Chivos, cuánta gente, ¿no? A una secundaria, eh La hacemos rápido 28 minutos Venga, esto y nos vamos junto al Raditz A ver qué quiere este señor ahora Me parece que ya te había visto antes Espera, eres el pelo de traje son Goku Sí, venga, espabil, eh Nam Experto en artes marciales y bondadoso Del torneo mundial Sí, ¿qué haces aquí? Tengo fruta Intención de venderla Intento ganar dinero Vale No está considerando gran cosa No podrá llevar agua Podrías ayudarlo Ayúdale Ayúdale a Nam Sí, venga Nam el vendedor ¿Qué hay que hacer con Nam? Claro, verás que estás pasándolo mal Vaya, gracias Vale Bien, has obtenido roca brillante Vale Yo voy leyendo así rápido, eh, chavales Vamos a buscar a alguien que sea experto en la materia Sí, gracias A ver qué hay que hacer, eh Como son Goku, busca a alguien que sepa de rocas Alguien que sepa de rocas Alguien que sepa de rocas Este pavo No sé cuántas secundarias habrá, eh Tampoco me voy a calentar, eh Fui minero Vale, perfecto Enseña las rocas brillantes No son gemas A su hija le encantaría Sí Me las cambiarías por esto Un fósil De amonite Y son Goku le da las gemas del otro, ¿sabes? Vale ¿Y ahora qué pide? Eh, como son Goku, habla con alguien que esté buscando fósiles Aquí Aquí no hay, eh Vamos a venir aquí un segundo Para, para Coge el túnel ese de viento Piccolo Ya vamos ahora, tío Lo del mando Dios, de verdad, eh Me desespera, eh Ay, si le doy al botón se sale, ¿no? Hay que dejarlo ir solo Bueno, me es igual Vamos a ver aquí ¿Este será el de las gemas? Sí, fósiles Frena, son Goku Frena Frena, hombre Frena Vale, a ver Mineral de oro Habla con este A ver ¿Buscas algo? Fósiles Tengo yo uno Venga, te lo doy Me lo compras Un fósil auténtico No tiene dinero Bueno, señores Te lo cambio por algo ¿Por qué? Cápsula de agua Cápsula de comida Genial Trato hecho Venga Hay que hacer intercambios Hasta conseguir la pasta, ¿no? Vale Hay que llevarle esto al Nam Cagando hostias Exploración subacuática Eso que también se puede ir Por debajo del agua Vamos También se puede ir Por debajo del agua ¿Qué hay debajo del agua? Peces Voy a coger eso Huevas de pescado Ah, bueno Estupendo También puedo ir Fosteado por el agua ¿Eh? Me baja el ki, sí Pero me es igual Coge esa manzana Eso es Vamos a ver Hay que venir aquí A la aldeita De nuevo Ya estoy aquí ¿Dónde está, señor? Señor ¿Dónde coño va? ¿Dónde está el señor, hombre? Yo no lo veo, ¿eh? Era este Para, para, para ¿Qué es esto, tío? No tengo dinero Olvídame Olvídame Tengo un puto clavel Aquí, señor Lo estaba buscando Joder Ahí puedes comprar Estaba leyendo carne de bestia Por ahí Paso, ¿eh? No me voy a complicar Es que si no Me voy a poner la mano Ya como Dame cosas, ¿sabes? Vale Hay un montón de agua y comida Dame cosas Y así ya está En paz Vale, a ver qué me da Me debe mucho Son Goku Ya lo sé Sí, me voy Pero dame algo, ¿eh? Eso Historia completada Experiencia Medalla Libro Para adultos Y urna bonita Vale, son regalos Por eso los hago Por el tema de los regalos Para subirlo de la comunidad ¿Para qué? Para que cuando subas Lo de la comunidad Te den más ataques Oh, y mira Y una bola de un señor ¿En qué es bueno este tío? En lo del En lo de los adultos Por eso, ¿sabes? Por eso te pone el número, tío Por eso te pone el número Ahora todo cuadra O sea, que si vengo aquí ahora Y pongo aquí A este buen hombre Ponlo ahí Mirad, ¿veis? Y si lo pongo en otro lado No, vale Lo pongo aquí al lado del Muton Roy Vale, pues ya está Un señor más que tenemos A ver, vale ¿Qué? ¿Ahora? Vamos a ese azul ¿Cuánto tiempo? 34 minutos No, tíos, no Un dragón, eh ¿Lo puedo reventar? Vamos a probar Baja, baja Que quiero darle hostias a este, bicho No, no, coño Pero baja Ponte enfrente de dragón Cago en el robot este de cristo ¿En qué momento fuiste venir? Dios, en la cara A Kame Kamehaz lo soluciono yo rápido, eh Venga, andando Otro, otro ya ¿Qué está pasando? Venga, va, va, va Hay que ir rápido, hay que ir rápido No me puedo poner ahora con esto Venga, mamá Eso, experiencia tal ¡Va, va, va! ¡El dinosaurio, tíos! ¿Dónde coño va? ¿Cómo se le disparaba? Dinosaurio Quiero luchar contra usted ¿A que no puedo hacerle nada? En serio Pues parece que no, tíos Parece que no le puedo hacer nada al dinosaurio Yo lo intenté ¡Vamos a... Allí ¿Dónde cojones era, hostia? Aquí Alimentarse Consumir comidas Vale Desarrollo los personajes Es que, claro Son muchas cosas, tíos Es que si me Si me paro con cada cosa Elige el pescado que te ha preparado Chichi Era este, ¿no? Sí Sí, era ese, ¿no? Ahí está Bueno, luchamos contra este pavo Y cierro el episodio, ¿eh? No me puedo parar con todo, tíos Yo No sé A mí me gusta pararme con todo Y verlo todo Pero no es viable, tíos Para subir esta serie al canal No es viable Yo tengo que centrarme En partir boquitas Y la historia ¿Entendéis? Vamos a ir viendo pinceladas Un poder de... 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 De 710 ¿Dónde diablos? Vamos a ir viendo pinceladas Haré alguna secundaria y tal Lo de los regalos Lo de la comunidad Pero me voy a centrar en pasarlo, ¿vale? Si no Hijo de cacarote Imposible Maldita sea Este cachorro debe estar roto Vas a ver tú ahora El hijo de... ¿Qué? Otra señal Y viene directo hacia mí 332 734 Aquí están Son Goku y Piccolo Serán, ¿no? Efectivamente ¿Qué os trae por aquí, idiotas? Está claro He venido por mi hijo ¿Dónde están? Los he escondido No he parado de gritar Me estaba dando dolor de cabeza Así que lo encerré ahí Olvídate del mocoso No, amigas ¿Qué crees que tienes? Creo que reventaba la cápsula El Son Gohan ahora, tíos Creo, ¿eh? Estúpido Si quieres se puede decir Que eres un Saiyan Prepárate para morir Vale, a ver Vamos a intentar probar Lo del apoyo, ¿vale? Vamos a ver Vale Si le doy aquí El pavo me hace la del apoyo, ¿no? Por lo que veo Sí Sí, 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 sí Y yo aprovecho mientras Y desde atrás Vale Tiene sentido y lógica Ojo porque el pavo esquiva, ¿eh? Vamos a hacer ya lo de la transformación Esto Ahí lo tenemos ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Qué hizo? Hizo dos Kamehaz seguidos, pavo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Puesto que es! Carga, 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 mana Tengo que saber dónde usar los objetos, ¿eh? ¡Mira, mira, un sigue el pavo Haciendo dos Kamehaz seguidos, tíos! A ver ¿Dónde está lo de los... Sin configurar? Piccolo Una onda expansiva Piccolo No hiciste nada, Piccolo ¡Eres muy malo! ¿Dónde? Objetos ¡Ah! ¡Ah! Objetos aquí Vale, objetos aquí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo El radio está muy quieto, ¿eh? Lo voy a partir en dos Voy a hacer otros ataques, tíos Porque si no Golpe meteo Teórico ¡Eso es! Bueno, ya está, lo reventé Está facilísimo esto Hay que ponerlo más difícil, ¿eh? Una S ni me tocó el pavo, creo, ¿eh? Subimos de nivel ¡Cuántas cosas! Dios, Piccolo Nivel 4 leía también por ahí Le parto la cara Pero el pavo sigue tan tranquilo, ¿sabes? Esto no sea Danforce, ¿eh? Aunque no es vuestra fuerza Seguís siendo patéticos Pero tened en cuenta Que ignorasteis mi advertencia No mereces vivir Venga, ponte serio ya Que te quiero partir el cráneo Pero en dos ¡Tiene que ser una broma! Estáis reventados ya ¿Sabéis qué? Puesto que vais a morir igualmente Voy a contaros algo A ver, ¿qué? Los otros dos Saiyans Que he mencionado antes Son incluso más fuertes que yo Vegetta y Brawly Tienen que ser de esos dos Yo creo, ¿eh? No sé Corregirme si me equivoco también Son Goku Si tienes algún nuevo ataque guardado En la manga Es hora de usarlo Jeje, lo siento No tengo nada Venía de vacío, ¿vale? Va, por suerte para ti He estado entrenando Y he creado una nueva técnica ¿De verdad? Un planja Sería más fácil que te rindieras Si esperas tranquilamente tu final Venga, va Menos diálogo Que Son Goku Tiene bastante rellenito Y más al gánico Pero necesito un poco de tiempo Para cargarle la energía necesaria Vale, venga Lo distraemos Y Vas a tener que mantenerlo ocupado Va, lo hago, lo hago Dios, 39 minutos, chavales Me pasa siempre todos los días Lo mismo con esta serie Haré lo que pueda ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Espero que estés listo Es que media hora, tío Se me va Viendo el muro de la comunidad ¡Cañón de especial! Nunca te rindes Y el otro pasa El otro se pone a cargar La habilidad tocha Y dice Es igual que cargue nada Ojo, eh Ojo Que no me falle el mando ¡Solo pido eso! Cargamos Ki Nos cubrimos LT, hay que acordarse de eso ¿LT dónde era, tío? A ver, a ver Pero estoy fallando Ahora Hay que combinarlo con esto Vale, 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 vale Es un buen combo eso, eh ¿Cómo hice eso? Y ahora Es un buen combo, eh Es un buen combo ¡Cuidado! 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 ¡Que cae! ¡Crítico! ¡Equivado! Me saco mucho, eh Vale, vale Yo tengo el Kamehameha ¿Qué le voy a hacer? ¡Songo! ¡Songo! Está muy cerca ¡Fallé! Hay que cargar ¡Cubre! ¡Venga, hombre! ¡Que te hago una contra! ¡Toma la cara! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Esperación a la cara! Tiene mucha vida el pavo, eh ¿Qué está pasando? ¡El mando! ¿Lon? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? ¡Ve, corpo corporal! ¡Pero qué está pasando! Lo puse a cámara lenta, tíos ¡Mando! Vamos a poner bien el mando Igual es cosa del mando Yo qué sé Ya, no me sorprendería En lo más mínimo, vamos ¿Hola? No sé, no sé qué pasó exactamente ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que me van a acabar matando, tíos! Carga de aquí De este, tío Me cubro Hay que hacer lo que dije ¡Joder! Me está, me está reventando la boca, eh Es que, Dios Son tantos botones Estoy chungo, eh Estoy en la última barra, eh No sé cómo lo veis ¡Ahora! ¡Joder! ¡Ahora le di! ¡Ahora le di! ¡Claro, el pavo corre ¡Cubre! ¡Dale a Melee, dale a Melee! ¡Pero si estaba haciéndole el Kamekameha en la cara, pavo! ¡Es imposible! ¡Cubre, cubre! ¡Coño! ¡Transfórmete! Yo también me estaba transformando, eh ¿Qué le pasan a estas bolas? ¿Me persiguen o qué? Me está reventando, tío Me está reventando ¡Mirad! ¡Tengo que usarla! ¡Tengo que usar eso! ¡Vita no sé qué! ¡Usámelo ya, eh! ¡Usámelo ya! ¡Dios! ¡Machócalo! ¡Quizá ahí, tíos! ¡Carga! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Es el kit! ¡Pamear esto! ¿Y, y... ¿Cómo puede ser que me lo corte, tíos? ¡Cubre, cubre, 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 cubre! ¡No! ¡Mando! Seguro que es el mando, eh ¡Es el mando! ¡Pero me cago en mi puta vida, tíos! Así no puedo jugar bien, ni tranquilo, ni nada, eh A ver, ¿qué le pasa al mando, tío? ¡Dios! ¿Qué le pasa al mando, joder? ¿Qué? ¿Qué hago, Dios? Decidme vosotros qué hago con mi vida ¿Qué hago con mi vida? Justo en el momento me has indicado, pavo ¡Joder! ¡Pesao! ¡Que eres un pesado! ¡Pesadilla! Tengo muy poco kiddies, eh Estaba estuneado el suiz, gilipollas Me quedé quieto ¡Cubre! ¡Es que el pavo aún así, sabes! ¡Cubre! ¡Joder, Dios! ¡Me está costando mucho, eh! ¡Hay un momento! ¡No! Estoy yendo justo hacia él Hay que cambiar de dirección Estas bolas sacan mucho daño, eh ¡Es el momento! ¡Lo tengo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se pone así a veces? Me revienta, eh, tío ¡Me revienta! ¡800! ¡Uh! ¡No me entero, eh! ¡Me está matando! ¡Vete hacia él! ¡Vete hacia él, Shon Goku! ¡En la cara! ¡Uh! ¡Porque me tomé el Vitaline a ese! ¡Me tomé el Vitaline a ese de mi mujer! ¡Porque si no estaba más en la M! ¡Qué Cristo, tío! ¡Uh! ¡Puto mando! ¿En qué momento, eh? ¡Me está enervando el mando, chavales! ¡Enervando el mando, eh! ¡Me tomé el Vitaline a ese, el cativo! Su nivel de poder es de 1330 Está concentrado toda su energía en los dedos Anos Piccolo ¡Maldita sea! Es capaz de controlar tanto su energía Te va a caer una ¿Qué pasó? ¡Lo furó! ¡Has bajado la guardia! ¡Ahora te tengo agarrado por la cola! ¡Hostia! ¡Maldita sea! ¿Cuándo has? ¡Bien hecho, Son Goku! ¡No se sueltes la cola bajo ningún concepto! ¡Espera, suéltame! ¡Me iré de este planeta sin causar problemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mentiroso! ¡Vamos, Piccolo! ¡Suéltala ya! ¡No le hagas caso, Son Goku! ¿Quieres engañarte? 50 minutos, pavos Acaba esto y me voy, eh Por favor, créeme, hermano ¡No le hagas caso! ¡Te lo explico, Kakarot! ¡No le hagas esto a alguien de tu familia! ¡Ka, Son Goku! ¡Era una trampa, hombre! Estaba mintiendo, Hashim, creo que te habéis atragado Creo que eres el tipo más tonto que he conocido Es que pavo, tío, a ver, los ¿No crees que tendré piedad contigo solo porque seas mi hermano pequeño? ¡Oh! Sí, sí, así me gusta Esto acabará muy pronto Piccolo, ¿pero qué haces? Pero es que está ahí distraído ¡Lánzala ya! ¡No te comentes demasiado! ¡Tú eres el siguiente! ¡Maldita sea! Si intento atacarlo ahora, seguro que lo esquivará Es que hay que ser parvo Lo tenía antes agarrado por la cola, tío El cativo, ya os lo dije yo Son Gohan Hasta luego, eh ¡Deja en paz a mi padre! ¡Me cago en Dios, le! ¡Le metía con la cabeza! Sí, es verdad Lo reventaba Lo reventaba el traje un poco No, se lo agrietaba Lo dejaba Pero, ¿qué le ha pasado a este chico? ¡Estás muerto! Son Goku, eh ¿Cómo? ¿De dónde ha sacado toda esa fuerza? Piccolo, es tu oportunidad Sí, pero si lo matas también Son Goku, eh Ojo Cañón de Hace Especial ¡Claro, pavo! Hasta luego los dos, ¿no? ¡Hostia, Pedrín, eh! Son Goku contra Raid Contra Raid Una B A ver Es una definitiva ¿Qué le queréis? Me costó al lado más grande ¡Ja, ja! Pero lo conseguimos pasar Venga, que me tengo que ir, chavales No hay manera, eh No me dejan y no me dejan Es imposible, no No pueden derrotarme Estos mequetrefes, ¿no? Fue asestado Jejeje No puedo creer que Kakarot Haya sacrificado su propia vida Eres idiota Son Goku no estará muerto Mucho tiempo, créeme ¿Qué? Hay que coger las bolas mágicas, ¿no? ¿No sabías? En este planeta tenemos las bolas, dragón Conceden deseos Cualquier deseo imaginable Incluso resucitar a alguien Maldita sea Bien, a mis camaradas Les encantará saber eso Todo lo que acabo de decir Lo han oído A la otra punta del universo Cuando se enteren De que muerto Vendrán aquí ¿Cuánto tiempo tardarán En cuando llegarán aquí? Dentro de un año Contando desde hoy mismo El Raditz lo cuenta todo También, ¿no? Maldición Un año hasta que lleguen Guerreros más fuertes Vosotros dos No tenéis opciones Contra ellos Disfrutad del poco tiempo Que os queda Jejeje Raditz eliminado, tío Es el primero ¿Y Song Wang? El maestro Ross y Killing Y los demás Aparecen en escena Piccolo les explica todo La muerte de Raditz Lo de los otros Eso, eso Esto me gusta Esto me gusta Que no tengas que Pasparte tú La explicación Lo ponen ahí Ya, le explicaron todo Y adiós Tararí que te vi Ya veo Eso es todo ¿Songoku? ¿Cuánto nos propiede Tiene un interés así? Se tiene un furado En el pecho Krillin Pero tío Abre los ojos ¿Sabes lo que vas a morir? Es mucho peor De lo que había imaginado Sí, pero no te preocupes Te nos sentaremos muy pronto Gracias Espérate tú, Chichi Cuando se entere Que le secuestraron al hijo Y que le mataron al marido Son Goku ¿Pero qué? Se ha ido 51 minutos Chávez, lo siento ¡Lo siento! Qué interesante Seguro que Kami Tiene algo que ver con esto ¿Eh? Bueno, sí Kami está en esto Entonces podemos estar tranquilos Chicos Tienen que conseguir Las voces de dragón Kami no tiene el poder De resucitar Kami no tiene el poder De resucitar a los muertos Además Mientras tanto El hijo de Son Goku Se quedará conmigo Y Piccolo Quería eliminar a Son Goku Quedaros con el kit De la cuestión Piccolo decía Me ocuparé de ese tío Que es muy fuerte Después te mataré de ti Y me haré el dueño Del universo Decía, ¿no? Estás un Goku vivo Y ahora dice Hay que coger las bolas Yo me quedo con el hijo ¿Qué sentido tiene Piccolo? A ver Acabáis de caer en la cuenta ¿No? ¿Qué? ¿Estás de broma, no? ¿Qué pensas hacer con él? Con un poco de entrenamiento El profesor adecuado Este chico puede hacerse muy fuerte Le daremos toda la fuerza Que podemos conseguir Cuando nosotros los Saiyans Se presenten aquí Dentro de un año Debo entrar a este mocoso Para que tenga alguna posibilidad Cuando soco a Cursucite Decirle que recuperará a su hijo En mejor forma Que cuando lo dejó Pobre Chichi No se entera de nada De la película Dios Yo es que solo pienso En esa mujer Pobre Recompensa de la historia Experiencia Peluche de maestro Urna Delantal Y texto sagrado De artes marciales Bien Ojo tío Mientras tanto En un planeta muy alejado De la tierra No puedo meter corte ¿Cómo hago para meter corte? No puedo tío Si no omito el vídeo Ahí está Vegetta ¿No? Y Napa Raditz Ese canalla Ha dejado que lo maten Siempre ha sido una vergüenza Villeta Aún así Reconozco que me interesan Mucho esas bolas dragón Entonces Conceden cualquier deseo Vale Vamos allá Vale Vamos a resucitar a Raditz Era búa, ¿no? No me agarre ir Ese inutilidad No sirve para nada ¿Qué preguntas Esa Vegetta? Podríamos pedirle A la eterna juventud Ser inmortales ¿Te lo imaginas? Nada se interpondría En nuestro camino Me parece bien Cuenta conmigo Hostia No le viene bien Al Napa Ni nada, ¿no? Al calvo ese, tío Brutal Animados por la idea De alcanzar la inmortalidad Gracias a las bolas dragón Ambos ayer Pusieron rumbo a la tierra Un añito en llegar, ¿no? Hay tiempo Hay tiempo Pero ya que dejé de pasar Raditz resulta ser un guerrero Con una fuerza aterradora Pero gracias al sacrificio De Son Goku Y al ataque de Piccolo La peligrosa Bueno, no sé qué más ponían A medio tiempo La peligrosa pareja de Saiyans Comenzó su viaje a la tierra Y ahora sigo teniendo a Son Goku En el muro Duda, ¿eh? Mientras tanto Son Goku Que había muerto En el combate Contra Raditz Se encontraba junto a Kami En la entrada del más allá No hay manera, tío Es que no puedo cortar el episodio ¡Me voy a la hora de vídeo! Y cuadro de la tierra a Kami Y por eso lo traje aquí En estas condiciones Para que entrene más Pero si estás de acuerdo Rey Yemma Solicito humildemente Que le permitas conocer a Kaito Ya veo Con que quieres llevarte A este mortal Y hacer Rey Yemma Gobernador del más allá Y hacer que recorra Un millón de kilómetros Por la vía serpiente Para conocer a Kaito, ¿no? Así es Muy bien Si deseas conocer a Kaito Adelante Sin embargo Debo advertirte Que solo yo he conseguido Culminar el recorrido En cien millones de años Nadie más Es verdad, tío Cuando se ponía a correr El Son Goku, tío Debe ser un viaje agotador Más vale que empiece Por cierto Más vale que empiece, ¿sabes? ¿Ha pasado por aquí Un tal Raditz? Sí, ya nos hemos encargado De enviarlo al infierno ¿O puso mucha resistencia? Pues sí Lo cierto es que fue duro de roer Pero al final Pude eliminarlo Ala, debe de ser un tipo Fortísimo Ya me han dado con él, ¿no? Soy el gran Rey Yemma Ocupo un puesto superior Al del guardián de la tierra ¿Sabes qué significa eso? Significa que eres Terriblemente fuerte, ¿no? Parece que no entiendes Lo que digo Pues claro que soy fuerte Pero no solo la fuerza Me viene bien para este cargo Hay que usar el cerebro Para hacer este trabajo De gestión ¿Trabajo de gestión? ¿Qué? Entonces Para que entiendas mejor Mi trabajo Tendré una pequeña prueba Eh, bueno En realidad Tengo un poco de prisa Vale Si muestras semejante actitud Supongo que no tienes Por qué ver a Kai Eh, ¿cómo? Imposible Vale, vale Haré la prueba Mejor será, ¿no? ¿Por qué no lo has dicho antes? En fin, empecemos Te dejaré pasar Sin contestar correctamente A todas mis preguntas Vale, chavales Aquí Hay un parón Aquí Aquí meto el corte, tíos Mañana seguimos Episodio de mañana Continuamos con las preguntitas Vale, donde enviaron a Raditz Al cielo o al infierno A mi puta casa lo enviaron Perdón, el taco A ver Pregunta es esta Para niños pequeños De un año Bueno, chavales Disculpad Ya os digo La larga de este episodio Pero bueno Es que se me juntó La pelea del Raditz Tampoco quería cortar El episodio de la mitad ¿Sabes? Me jodía por vosotros Entonces, bueno Nos ha salido un episodio Un poco largo Quizás los episodios De Dragon Ball Z Sean un poquitín más largos De lo que yo esperaba ¿Por qué? Porque es que media hora No me da tiempo para nada Entre que me ponga a mirar El muro O los sujetos O cualquier cosa Ahí me van 10 minutos, tíos Entonces, no sé No sé cómo voy a hacer Pero bueno Lo que sí que voy a hacer Es despedir el episodio ya Porque si no Hasta luego, Lucas Chavales Lo de todos los días Tema de suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana En el siguiente Bye, bye